¡Vámonos riendo, carnal! Muchas gracias, Carlos. Guarden los dos, carnal, también, por un año más. ¡Vámonos a la bombiga! Desde que linda está la mañana En que vengo a saludarte Y venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bote Faltaron los reyes, señor Y ya viene y amaneció Y ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Muchas felicidades Ay, 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 ay Y quisiera ser solecito Para entrar por su ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Y quisiera ser un San Juan Y quisiera ser un San Pedro Y para venirte a cantar Hoy en la música Hoy la música del cielo Va Para historias de Manuel De WhatsApp Porque hay quien sabe Porque hay quien sabe